Hasta el centro de eventos La Esperanza en Porto Viejo llegaron simpatizantes y militantes de la Revolución Ciudadana y junto a la presidenta del movimiento, Marcela Aguiñaga, anunciaron que Jorge Glass Espinel sería el candidato a la presidencia de la República por la lista 5. Pero Glass no aceptó la nominación y agradeció por la confianza a los militantes del movimiento. Tengo que decirles que yo declino formalmente a mi candidatura, a cualquier candidatura, por esta ocasión, por esta ocasión. Hay que cuidar el proyecto. Bajo este contexto, una vez más, el Buró del Movimiento Revolución Ciudadana eligió a Luisa González como candidata a la presidencia del Ecuador, acompañado de Andrés Arauz a la vicepresidencia. Es un enorme privilegio para mí acompañar en esta oportunidad de volverle la dignidad a nuestro pueblo, a mi querida amiga, compañera, hermana, Luisa González, futura presidenta del Ecuador. Yo, Luisa Magdalena González Alcibar, soy el rostro visible de este resurgir de nuestra patria. Soy la primera militante de un proyecto ciudadano, profundo, hecho piel en la gente. Glass, por su parte, será el jefe de campaña de cara a los comicios adelantados, cuya primera vuelta se celebrará el 20 de agosto del 2023. Hasta el 13 de junio, las organizaciones políticas tendrán el plazo para inscribir a sus candidatos para las próximas elecciones. Además, quienes postulen a la presidencia deberán participar en los debates electorales de forma obligatoria.